¿Qué sigue Alejandra de tanta operación? Alejandra está... Hablo con ella todos los días. No nos vemos todos los días, pero... Veo que hay gente nueva que le está pasando lo mismo. O sea, que siguen metiendo la pata, metiéndose esos plásticos. Se siguen metiendo los polímeros. Y hay unas gentes que se los ponen y no pasa nada, y hay otras gentes que les hacen reacción. En el caso de Alejandra lleva treinta y tantas operaciones. Me dijo que cuarenta. Bueno. Cuarenta operaciones lleva. Es una barbaridad. Y el veneno ahí está. ¿Pero cómo está ahorita? ¿Está bien? Está bien, está bien. Ella tiene una casa en la playa. Guapajaco. Y la pasa muy bien. Pero ya está aquí en México. Ayer hablé con ella porque le interesa mucho a un empresario que trabaje con él. ¿Pero van a pasar el 10 de mayo con Silvia Pinal? Mira, yo fui a casa de Silvia por primera vez después de muchos años. Sí, a la boda. A la boda de mi nieta. Sí. Que es la primera vez que se casa con una nieta mía. Yo iba muy aprensivo porque acercarme a esos rumbos hace mucho que no lo hacía. Él nos recibió muy bien. Nos sentamos juntos. Ajá. Mi mujer, Silvia y yo. Pues sí. Y entonces era muy interesante esa conversación. Open mind. Entonces, open mind, espérate tantito. De repente, pues, me volteó y me dice, ¿cómo te pareces a Enrique Guzmán? Digo, soy yo, tu ex marido, soy yo. No le dije nada. No le dije nada. Yo creo que iba yo a decir nada. No le dije nada. A mí me dijo, vieron que hace 40, 50 años, ya no se acuerdan. Me dice, me dice muy seria. Hace mucho que no vienes por aquí. Le digo, desde la primera vez que me sacaste. Cuando me corriste. Con tu di cosas. Pues te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias. Maxine. Nos vemos. O me invitas a Miami o va a haber problemas. Bueno, yo te invito a Miami. Te invito. Gracias. Gracias.